Wow, 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 que se me va el micro Que pasa peña, estamos en otro gameplay, joder con la puta lluvia, como estamos Aquí estamos en la zona levante, lloviendo también de lo lindo Jornada 7, Yagostara, Elche Y como no, yo voy a manejar al Elche El Elche La ciudad de las palmeras Así que meto una chufa de taquilla para empezar calentito el partido Hala, se tuvo las bandas bien, adelantamos líneas Y, atacar El Elche, un equipo No me canso de decirlo, huele, huele Vuestros cojones, huele vuestros cojones Después de que te han vapuleado Por asuntos extradeportivos Por culpa del pica piedra, del fruto sepulcre Y su novio, Alantís Y todos esos mercenarios que Se han cargado al equipo Se han cargado de alusión El Elche, un reloj Al final, el Tebas creo que se sintió un poquito mal Y digamos que los 9 kilos que tienen que dar Por descenso deportivo Pues, le dio a Elche una cantidad Que sirvió para cubrir unos Cubrir, creo que uno de los pagos que faltaban Para poder inscribir jugadores Y poder así presentarlos Fichajes que hizo El Elche Podría haber una buena ocasión El año Entonces ¡Vole, qué golazo! ¡Vole, qué golazo, macho! ¡Vole, qué golazo, mis cojones! ¡Vole, qué golazo! ¡Vole, Héctor! ¡Qué puto! ¡Qué cabrón! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué marrano! ¡Qué guarro! ¡Qué, qué, qué puta máquina! ¡Qué golazo, macho! ¡Vole, tío! ¡Vole, tú! Este no tiene huevos Este tiene dátiles ¡Vole, tú! ¡Vole, qué punto golazo, media vuelta! ¡Vole, qué punto golazo, media vuelta! ¡Vole, tus palmeras, tío! ¡Vole, qué punto golazo! ¡Vole, me encanta! Pues eso Que en el sépudo final Pueden inscribir a sus jugadores Y en menos de un mes Tener una plantilla hecha A base de prestados A base de cedillos Y de subir a gente de la cantera O gente de las filas inferiores Y como dijo Rubén El baraja, el entrenador El Pipo Vamos a hacer la pretemporada En esta primera vuelta Joder, vaya pretemporada Está haciendo el Elche Estamos hablando de que Si no hubiera No se hubiera Del partido El último que jugó El último partido de liga Que le empataron Faltando unos minutos Para el final El Elche estaría líder O sea, me cago en la puta Un equipo Ahora mismo pobre Un equipo pobre Un equipo que han desplumado Los sinvergüenzas De los Los merceneros Que han estado En la junta directiva Del Elche Se la han follado vivo Y aún así Ha podido Hacerse un equipo De la nada Y estar donde están Y encima Como juegan a fútbol El Miguel Ángel Cifuentes Que es una puta máquina Este Héctor Otra máquina Álvaro Bueno, Álvaro Tuvo una ahí Tuvo una Que la falló el tío Pero bueno Hostias Para cuando las mete O sea, bastante Bastante bien El Elche La verdad que Nadie se esperaba Esto Todo el mundo Se esperaba Un Elche Ya colista Para bajarse Una B O desaparecer Estamos hablando De que Si no se le simpe El equipo Podríamos hablar De un serio Candidato Al Ascenso Directo Ojo Ascenso Directo El dato es ese Yo soy sevillista Que he nacido En Elche Que no lo sepa Yo soy licitano De nacimiento Aunque mi familia Actúa de Sevilla Y Tenemos a un Sevilla Que está hace poco Colista Que está en Champions Que está haciendo El ridículo Con jugadores Que han tenido Pretemporada Dando a uno Que está plagado De lesiones Vale Pero Con lo que hay Uy que parado Pero con lo que hay Está haciendo el ridículo Y el Elche Con lo que tiene Que no tiene No más que lo que veis No se si tiene la pena 18 jugadores inscritos No se Se está comiendo Se comen Los partidos Que los ve a jugar Y dices Me divierto Estuve en el Martínez Valero Que invitó Mi hermano Mi hermano Miguel Un abrazo Miguel Que es un seguidor También nuestro Valas Coletas Me invitaba Al partido En primera parte Pues me aburrí Un poco Normal Los jugadores Estaban fríos Contra el Gymnastic Que vino A empatar Que me parece Muy decepcionante Que un equipo Venga A un campo Ya pensando En echarse atrás Mamma mia Que presión Y una segunda parte Que me brindó El Elche Que yo dije Hacía tiempo Que no le divertía Tanto En un estadio De fútbol Me divertí Me divertí un montón Viendo al Elche Jugar en directo Yo estoy enamorado De Cifuentes Osea Me encanta Cifu Ese tío No creo que dure Mucho En el Elche Porque Destaca mucho Destaca Y ese Ese lo creo Para mi equipo Ese lo fichaba Yo para el Sevilla Le da una buena Pasta al Elche Siempre va a venir También es el dinerito Porque es Un crack Cifu Cifu Cifuente Es su segundo apellido Ojo Ahí está Una puta máquina Álvaro Se apresiona un poquito Chicos Aquí me está FIFA ya Equilibrando el partido Y noto ya Que el galón Lo tengo cada vez menos Ah, llegó usted Fantástica intervención La jugada llevaba Mucho peligro Pero este hombre Ha sabido Estar a la altura De las circunstancias Arriba La entrada era buena Pero el balón Quedó suelto Ay, que piedrón Se para el portero Aquí tranquilo Yo como siempre Con el tiempo En el culo Hacerlo Gameplays Viernes Grábalos Guitalos Comprímelos Súbelos Todo eso En un día Y yo para hacer A ver Este es el De Agostera Tenemos Uno que ya ha grabado Que es Leganes Albasete Opcional Si me sobra tiempo Quizás haga un Traboz a la vez Y voy a manejar Al a la vez Mira por donde Voy a cambiar Un poquito Tengamos un Sevilla-Barça Y voy a escoger Al Sevilla Un derbi Madrileño Atlético de Madrid Contra Real Madrid Obviamente Yo soy Simpatizante Del Real Madrid Y al Atleti Club de Bilbao Contra Valencia Club de Fútbol Club de Fútbol Voy a pillar A Bilbao Aquí Cambiamos Un poquito Va a quedar Coger siempre Dando uno Cambiamos Quitando mis equipos Que el Elche-Sevilla Real Madrid Sevilla-Elche-Real Madrid Lo demás Son opcionales Hoy puedo coger uno Y celebrar Los goles de uno Que mañana Puedo coger Justamente El rival Y celebrar Los goles de rival O sea que Esto me apecho El que yo ahora Estoy reaccionando El de Agostera Porque mejor mañana Podría estar Esa tarjeta roja Podría estar Celebrando Los goles de Agostera No sé por qué Siempre Con Gignacio De Aragona Al de Agostera De Valencia Siempre lo digo Como un acento Así raro El de Valencianos Y Fartón Polo Con un poquito De crema catalana Y tanto me ha quedado El contacto Parece que La pinta Es dura Parece que El colegiado Acertó Bueno Que Va o que Ya estamos Yo dándole a Starmus Y Farestor Pro Ay que era penal Que era penal Y que era marcado El doblete Aquí a Agostera Va, va, va Vamos Venga ¿Qué? Quiero ver el gol Guay Y yo quiero ver Porque Estaba yo aquí Hablando Minando el suelo A ver Vamos Quiero reivinar Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido ¿Cómo se hace más rápido? Minerda Cámara libre Cámara libre Cámara libre Cámara libre Cámara libre Cámara libre Vamos a ver Hostia Si que es penante Si Hostia pues Coño Aquí está Vale La entrada está Dentro del El pie Va afuera Ah Ahí está Hostia pues Dentro Ahí tenemos Que ha sido El contacto Ha sido dentro Del Del área Hostia pero Tela eh Tela Tela Me río un poco La repetición Porque No es lo mismo Este control Que el control Del Equipbox Vaya tela Es lo mismo Bueno Lo mismo Si El mismo Mando Pero que No es el mismo El control Me refiero De la cámara Para ocultar Por ejemplo En Equipbox Es el Celed Y aquí es el Y Vamos Álvaro Vamos Álvaro Vamos Álvaro Un chufón ahí Dios tu puta madre Macho tío Delante el portero Delante el portero Y me ha tirado Asaltado por culo Mira La puta hostia Tío Joder Joder La hostia tío Regalado tío Regalado Donde está Donde está Que tengo por ahí Que coño Voy a poner León Este tío Se sale Al Sergi Se llama Sergio León Sergi León En ese banquillo Todos los jugadores Suplentes Están tensos De hecho pone León En la camiseta Creo O sea pone Sergio Creo En la camiseta Jordi Jordi Saque de banda Sacan de banda Rápido Sin perder un instante Manolo Hola Los suplentes Los suplentes locales Calientan a la banda Pero el árbitro Aún no ha autorizado El cambio Serás Se da saque De banda No sé Si le ocurre algo Al chaval Pero hoy Este hombre Ha estado A un nivel Muy bajito Estará enamorado Porque parecía Que estaba Fuera De sitio Completamente Venga hombre Por un masaje Que le he hecho El tío Ya me pita falta Buah tío Que exagerado El pitufo Que exagerado El nota Pero que exagerado Tío Que exagerado Por una Un masaje Que le he hecho Por un masaje Que le he hecho El tío Me saca roja Dios Que cabrón Que exagerado El rojo El pitufo Este El maquinero Que me vas a poner A ver spray O que tío Que 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 Tío Mierda Mierda Tu tomando Lo he pisado Vamos Que me adelanto A la barrera Vamos Vamos León La bola se pierde Fuera del campo Ha rebotado En un jugador Ay Dios Ay Dios Ay Dios Es que yo Me gustaría Que esto Marcase Un hat-trick Pero A quien Y al león No puedo sacrificarlo Vale Y saquemos a Voy a sacar No Porque Fegapan Es este Es más ofensivo No 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 Tendencia Es la Derecha Clauso de honor A Héctor Sus dos goles Saúl Que pasa Notas Como se nota El público Que juega en casa Al ya goster Vamos Vamos Yale Zifu Tío Eso hay que verlo Otra vez Vamos a ver Si esto es penalti O no es penalti Toca balón Y me golpea Con todo Me golpea En el suelo Eso es penalti Y tarjeta roja La hostia Coño Entro ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! Mira más que de FIFA 16 Que ya lo he testeado un poco Mira más que ya manquita esa mierda De que los jugadores Nada más tocarse Ya dan bustereta de campana Porque es que Es que se carga partido A mínimo impacto Ya los jugadores Se me caen Se me Se me Se me desestabilizan Como si fueran Chicle Así Chicle Trident Fuera de Jock Fuera de juego Antonio El árbitro no lo ha dudado Ni un momento Este partido es mío Uh, que centro Ay, Sergi Ay, Sergi Porterazo ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Madre! ¡Ah, mierda! ¡Madre mía! Hubiese sido el gol de la jornada ¡Me cago en la puta! La tuya, tío Dos Juan Pelayo Con más gols que su caballo Creo que este jugador Estaba cerido Me parece Bueno Totalmente de acuerdo Como dice el poli Era muy justo Pero el árbitro Ha hecho perfecto Tristando la posición Bueno Como en FIFA Nunca se equivoca No fuera de juego Vamos Vamos chicas Está Mandy para correr ¿Sabes? Tenemos aquí a Mandy para correr ¡Fuckin' yeah! Partidazo de leche Club de fútbol Dos goles de Héctor Mediocampista Del Elche Primero golazo A media vuelta Segundo de penalti Pone tus cojones Viva tus dátiles Tus palmeras Y la leche con cereales Partidazo de Elche Espero que contra el Yagos Ceará Sea Un reflejo De lo que ha sido aquí Un partido bonito Con golazos Un partido que Digamos Solidifique a Elche Como un candidato serio Al ascenso A primera división Así que nada Aficionados del Elche Dejad vuestro dedito para arriba Suscribirse Y todo ese rollo ¡Hasta luego peña!